Nos cuentas un poco un día en tu vida Te levantas, entrenamientos, que comes más o menos Así un poquito a nivel general Normalmente trabajo de tardes Suelo hacer las últimas horas de cierre del box O a media tarde De 3 a 6 Y trabajo pues 4 horas al día más o menos Y el resto de eso pues me despierto Me suelo despertar solo a las 8 de la mañana Desayunar, aquí con mi compañero con bustillo O le hago el desayuno yo o me lo hace él Pues aquí en esta casa se reparte las tareas Y desayunamos, tengo bueno pues O desayuno estrella que siempre llevo haciendo un montón de años De tortita, que me hago una tortita con 2 plátanos Huevo, avena, junto todo ahí O tostadas, que es un poco más rápido Y desayuno siempre lo mismo 3 tostadas, 2 huevos, 1 plátano, miel Y si me levanto con un poco más de apetito Un poco de yogur con fruta Ya está Suelo echarme dos cafés por la mañana Uno desayunando y el otro antes de ir a entrenar Y ya no tomo más café Y voy a entrenar eso Solo a las 11 Ahora intento ir un poco antes Porque con el tema del hombro Hago mucho ejercicio de rehabilitación y más Suelo entrar sobre las 11 De 11 hasta las 12 no empezamos a entrenar Entre una cosa y otra A las 12 se empieza a entrenar en área Y entramos de 2 a 2 normalmente De 2 a 2 Lo que toque de bloque de fuerza De WOT o de lo que sea Y ya después pues vengo a casa Hacemos la comida Descanso un poco Si puedo meto una segunda sesión Que no suelen ser demasiado largas Suelen ser de una hora como mucho Algo más de trabajo de fuerza O algún tipo de accesorio O algún otro WOT Y ya pues me quedaría a trabajar O me quedaría a hacer Pues eso Si nada, me quedaría a trabajar Y ese suele ser mi día a día Unos días a unas horas Otros días a otras Unos días pues tengo que dejarme El desayuno preparado Otros días dejo la comida preparada Lo que sea Pero un poco Va por un poco por ahí la cosa ¿Y qué sueles comer? ¿Qué sueles? Así, comidas principales Sí, tengo Bueno Normalmente como lo mismo Al final Tengo mi dieta Y la tengo variada de más De Data Move Pero Siempre tiro un poco Las mismas opciones Al final Él me lo pone bastante fácil La opción de carbohidratos Pues 150 gramos en crudo de arroz O 175 de pasta O si es patata o algo 450 más o menos Gnocchi 400 y algo Siempre voy un poco jugando con esto Y la proteína es siempre Solo tirar de Pues eso De Pollo Pavo Alguna carne Huevos O hay veces que Tendamos ir sin carne Pero nos cuesta un poco más esto Pescado también Eso y algunas verduras Bueno A veces ensalada Y otras veces cocinada Vamos jugando ahí Sin ningún secreto Al final Al final no nos complicamos mucho la vida Está claro Al final Lo sencillo Lo efectivo Lo que funciona Está clarísimo A veces Tiempo en la cocina Cuanto menos mejor Sí, exacto Al final es lo que funciona Y a nivel de suplementos ¿Qué es lo que estás tomando? Y a nivel de suplementos Tomo Creatina Cuando me acuerdo Que debería acordarme más a menudo El Recovery De You Perform Que tenemos Que sí que lleva algo de creatina Y mira por ahí me salva Eso es proteína De hidratos Y normalmente entrenando Pues O me llevo Suma naranja en entreno O tomo Bebida isotónica De You Perform También que tenemos Y el Pre-entreno Que es Sin cafeína Pero tiene Betalanina Creo que tiene Citrulina también Y demás Todo esto me lo manda Adri Y bueno Y nada bien Pero sobre todo Lo que tomo es el Recovery O sea Lo otro va un poco A rachas Y cuando me acuerdo Y fases Pero sí que el Recovery Me da mucho margen Pues eso A meter una carga ahí Un aporte de Pues de hidratos Y de proteína Entra en entreno Y tomo por la mañana Y por la tarde A ver Lo del zumo este Que se ha puesto de moda Ahora que lo mencionas ¿No os da Acidez Reflujo Entrenando? Al principio Sí Se lo comenté A Adri Me dice A ver Brian Tú has leído Que pone Sorbos pequeños De zumo Yo cogía el zumo Y pegaba tragos largos Para adentro Y decía Esto entra de puta madre Después llegaba Al WOD Y fatal Pero no Si vas dosificando un poco Van siendo tragos cortos Y repartidos El estómago Tiene un volumen De vacío Que lo asimila Bien ahí Vale Ahí está el truco Ya No me cuadraba a mí Si te pasas Y le pegas un trago Muy largo Sí La clave es Ir tragos Sorbos cortos Y demás Bueno Yo no sé si lo sabes Yo soy Soy dietista Ok Y bueno Desde hace Más de Cinco o seis años Solamente llevo Atletas de CrossFit Entonces Me llama la atención El zumo Porque es como Vale sí Cualquier otra cosa Tiene azúcar En realidad Y puede que hayan Cosas que sienten mejor Ya No sé Por eso me llama la atención A mí a principio Me he chocado también Pero la verdad Que lo empecé a meter Tío Y me gustaba Meterlo Ahora Estoy teniendo un poco Más de isotónica Pero voy alternando Ahí Y me sienta bien Bueno Todos Hemos visto Esos Vídeos Que subís A A Youtube Que por cierto Son Son la polla Están súper bien editados Son guapísimos Y Bueno La dureza De esos entrenamientos Sobre todo A nivel de cargas A nivel de fuerza A nivel de No sé De intensidad ¿Cómo ¿Cómo es posible Aguantar ese nivel Tan alto Brian? Eso es lo que te decía No No hacemos un volumen Muy alto Pero Sí que es trabajo Bastante intenso Y bastante exigente Y Lo que hacemos es Pues Tenemos el entrenamiento De una hora Pero El entrenamiento Es todo el día Y estamos en modo Recuperación Yo termino de entrenar Y enseguida estoy yendo A comer lo que sea Estoy yendo A buscar la mejor forma De recuperarme Para la siguiente sesión Pues Metiendo bastante cantidad De comida Intentando descansar Lo máximo posible Intentando respetar Bien horas de sueño Y Al final es Adaptación Yo ya me he adaptado A la forma De trabajo Que tiene Mi Mi Plataforma de entrenamiento Mi Esto Del tractor Entonces Yo ya Ya sé Cómo funciona esto Y mi cuerpo Está bastante adaptado A esto A lo mejor me pones Otro tipo de entrenamiento Que tiene mucho más volumen Y que parece mucho más sensible O sea Mucho más sencillo Y mucho más Asumible Y Y reviento Por algún lado Porque Porque no estoy adaptado A esto Pero Llevo bastante tiempo Y Y lo tolero bastante bien Voy a trabajar de mar Me va bastante bien Porque Son Wots muy exigentes Pero Es lo que hacemos O sea Es lo único que hacemos en el día Si un día es un Wot muy duro Pues Yo no hago una doble sesión Hago solamente eso Y ya estoy en modo de recuperación Para el día siguiente Sí Porque todos vemos esos vídeos Y decimos Joder Y después se puede mover Al día siguiente Como está Porque Es como Guau Yo hago eso Pero así sí es Es interesante Lo que comentan ¿No? Por ejemplo Cualquiera Que no siga de tractor Hace un entrenamiento De los que publicáis Y yo no me puedo mover Pero claro Es lo que tú dices Tú llevas años entrenando así Tu cuerpo está adaptado Sí Yo me he ido adaptando A todo eso Al principio sí que pillaba mucho más Ahora sigo Sigo pillando bastante Sigo terminando muy cansado Y muy agotado Pero Bueno Al final Te tardas un poco menos En recuperarte Porque ya estás un poco más adaptado A ese estímulo Claro Tampoco puedes pretender A un nivel tan alto Estar siempre Bien ¿No? Que no te duela nada Sí Sí Es bueno No, no Pasarme el día cansado Ya es parte de mí No, no No, no Gracias por ver el video.